Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con nuestro formulario de contacto Entonces vamos a darle un poquito más de estilo a esto y vamos a dejarlo funcional al igual que vamos a dejar de funcional la parte del sidebar va a haber un sidebar semejante para todas las páginas que hemos hecho hasta ahora Entonces vamos a darle formato aquí al formulario, contactenos Vámonos al Dreamweaver y bueno, acá tenemos el legend, tenemos el label Tenemos el legend, el label Vamos a darle formato a los input Entonces, tomamos todo esto que está acá le hacemos una copia lo pegamos le colocamos aquí input que es la etiqueta o en todo caso el control a formatear, no es una etiqueta como tal y vamos a darle sus características propias vamos a colocarle un padding de 3 píxeles vamos a colocarle un border de 3 píxeles solid y el color va a ser el numeral 069 que más voy a colocarle un background de numeral 333 vamos a colocarle también un font de 18 píxeles 3 buchet y el color que va a tener la letra dentro del input va a ser un color blanco color como el color y el blanco entonces guardamos guardamos acá y vamos a refrescar ok, entonces se ve como quedó la cajita de texto color blanco borde 3 píxeles color 069 falta también formatear acá abajo el botón y falta también formatear el text area que es distinto ok entonces vamos a borrar todo esto de acá y seguimos bien aquí sabemos que el ancho es por acá tenemos el width de la página 500 del form 500 ¿verdad? entonces acá en primer lugar vamos a quitarle aquí el borde de 3 píxeles vamos a ponersele a 2 un poquito más delgado se ve muy duro eso el color azul ese y el width arriba eran 500 y el padding que tenemos aquí sería 3 izquierda y derecha sería entonces el width 494 píxeles 494 píxeles guardo refresco y ahí está con mejor aspecto entonces ve que el botón enviar está aquí abajo lógicamente lo vamos a reducir vamos a trabajar con la class btn y acá tenemos el text area que nos vamos por allá seguimos en estas mismas propiedades vamos a colocar un display block que se nos había olvidado el display block y vamos a colocarle un margin de 5 píxeles derecha izquierda 0 píxeles arriba abajo control s vamos a refrescar está separadito con respecto a lo que tiene que ver con los márgenes y el display block perfecto entonces vamos a trabajar ahora con el text area vamos a utilizar todo esto que está acá pero ahora para text area recordemos que acá en text area recordemos que acá en text area el debe tener aquí ah no lo tiene el número de filas rows 5 filas control s y control s vamos a ver ahora cómo se visualiza el mensaje allí tenemos el mensaje ah allí lo tenemos muy bien entonces quiere decir que tenemos nuestro text area con 5 filas con la fuente 3 en blanco y ahora vamos a trabajar con el botoncito bien acá con el botón recuérdate que esto pertenece a la clase btn contacto entonces vamos a colocarlo aquí entonces vamos a colocarlo aquí entonces vamos a colocarlo aquí numeral página vamos a tomar todo esto lo copiamos acá abajo le quitamos le quitamos la parte interna le quitamos acá el text area subimos a btn contacto pero con un puntico porque es una clase punto btn contacto ahí lo tenemos entonces vamos a comenzar a trabajar aquí entonces vamos a comenzar a trabajar aquí vamos a colocarle un width de 150 píxeles display block display block y un margin cero auto guardo vamos a ver como se visualiza el botoncito aquí esta enviar ahora vamos a hacerle el hover entonces nos copiamos esto lo pegamos hover borramos todo esto vamos a colocarle un fondo aquí le di a mayúsculas background de un background negro acá aquí le vamos a colocar un border de dos píxeles sólido y vamos a colocar un color azul azul puede ser este este un azul claro y acá el cursor pointer cursor cursor pointer muy bien muy bien entonces vamos a refrescar aquí tenemos el botón y vemos el efecto de hover cursor ahí va y ve como cambia el cursor de la flechita a la manito con el cursor pointer muy bien muy bien seguimos ahora voy a trabajar con el sidebar como sabes el sidebar es la parte que esta acá del lado izquierdo donde va información general donde va información general bueno y vamos a colocar efectos con jquery ok eso lo vamos a ver mucho más adelante en el proyecto pero cada sidebar de cada una de estas páginas va a tener una información distinta pues probable que la dejemos fija y que vayamos cambiando la imagen dependiendo de donde estemos en un momento determinado entonces vamos a trabajar con el sidebar bueno para trabajar con el sidebar vamos a abrir aquí el archivo que tenemos por acá aquí dentro de sidebars a sidebar php muy bien como voy a pegar acá textos me voy a ir acá a la parte de quienes me voy a tomar el párrafo que tengo acá voy a tomarme este párrafo este párrafo completo tomamos el párrafo completo control c y lo pegamos acá como es muy largo vamos a recortarlo aquí muy bien entonces este es nuestro sidebar de nuestra etiqueta p de párrafo refrescamos aquí está seguimos aquí también me voy a copiar las dos listas estos ul que ven aquí el párrafo me voy a copiar para acá lo pego vamos a darle así por los momentos y después lo formataremos y también nos vamos a traer el h2 vamos a colocar aquí el h2 debajo de sidebar muy bien guardo y me voy a visualizar aquí tengo el texto sin formatear vamos a ver si podemos colocar también la imagen la imagen la tenemos acá también en quienes pero me voy a llevar solamente el img y como no la quiero a tamaño completo aquí voy a aprovechar de colocarle aquí un width de 150 vamos a ver como se ve con la linea right recuerda que la linea right fue una función que colocamos aquí arriba vamos a ver no tiene que ver con la foto alineada right aquí tenemos sidebar contenido pie de página amén a ver lo tenemos aquí al principio alinear left y alinear right muy bien entonces quiere decir que dependiendo de como funcione podemos cambiarla dejarla a la derecha o a la izquierda como mejor se vea guardo voy a refrescar ahí tengo la imagen está alineada está alineada hacia la izquierda yo la voy a alinear hacia la derecha lo único que tengo que hacer aquí es alinear o es decir estaba a la derecha la voy a alinear a la izquierda alinear left control s y la automáticamente me la tiene que pasar para el lado izquierdo eso es muy bien entonces así se ve mejor ya en el próximo video comenzaremos con el formateo de la parte del sidebar un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 42 de esta serie hasta entonces